saludo corillo esta es la tribu fishing club pr vamos a pescar aquí en el patio como quien dice este es mi patio este es mi área de pesca por aquí que chulería hoy traje dos equipos diferentes traje ultra light pesito daigua crossfire 1000 una varita 5 por aquí esto es 5 pies 5 pies ultra light están tirando plumita blanca otros colores que tengo por ahí y me traje otra daigua esta es una daigua por aquí que ya está 7 pies con un rincito 3000 sedona y línea 15 esta de la ultra light tiene línea 8 lo que vamos a ver que aparece en el día de hoy en el patio así que vamos allá mi gente esta es la tribu fishing club pr vamos allá no te despegues bueno corillo voy a estar espoteando me ahora mi ladito por ahí ahora mismo terminando el intro acaba de llegar jeremy vamos a hacer unos castellitos a ver qué qué sucede los muchachos se curaron el día de ayer vamos a ver si me toca hoy a mí con estos días vamos a ver si si me toca a mí hoy voy a empezar tirando con la ultra light gente esto es algo nuevo para mí lo que es la pesca ultra light a mí me gusta mucho yo siempre tiro medium light ya medium y medium heavy ahí siempre tiro eso me gusta como quien dice remolcar los peces pero vamos a probar esto unos castellitos aquí suavecito esta área tiene sus lados bajitos ahí tengo uno gente ya arrancamos ya vieron vamos allá primer robalo primer robalito con la ultra light es pequeño no es muy grande déjenme subirlo para que lo vean una plumita blanca atacó ahí mismo en la orilla miren qué lindo fast no no esto no es fácil este es como un dedo largo en que chulería pequeñito aproximadamente como 10 pulgaditas y le damos su su release y seguimos castellando que esto esto promete vamos a ver ya cayó el primero como tiene una esquinita que a mí me gusta mucho a mí aquí tire muy pegado a la no se me va a encajar ok vamos a ver pero ya vieron que cayó el primero apenas llegando primero o sea el tercer tiro más aproximada más o menos bueno aquí acabo de encajar la plumilla vamos a ver si la puedo lograr sacar esto está lleno de matas y palos si ya lo logré sacar vamos a acomodar aquí vamos a ver como es esto porque ya lo que saca ahora saco la porquería que se le pegó ahora sí y seguimos castellando vamos a ver estoy tirando plumita blanca esto es un octavo plumita blanca o un octavo si logramos cachar un robalito más un poquito más grande todavía es temprano son las 3 de la tarde me gusta venir aquí al como a eso de las 5 5 y media que es que se pone mejor muchísimo mejor pero si se llega el tempranito hoy aprovechar que tenía libre del trabajo vamos a ver qué cae yo yo mayormente gente tiro y me gusta hacerlo los movimientos de brinquito me gusta ponerla a brincar la plumilla le doy 1, 1, 2, 1 y 1, 2 como que le doy una vez para arriba después dos corridas así sucesivamente hay veces que la traigo recta no le trago ningún movimiento para engañar al pez hay veces que ellos se ponen mañosos y no les gusta nada con movimiento es cuestión de traer la recta y ellos le tiran cuando todo el pez tiene hambre le va a dar seguimos por ahí mi gente ya vieron la primera casturita vamos a ver si seguimos más adelante gente estoy pegado de nuevo tengo otro robal y toma pienso yo a ver eso es así otro robal y tomamos si no se zafa antes de alzarlo y vamos para acá otro robal y toma otro robal y toma con la ultralight 5 pies línea 8 libras lo que está cayendo por el momento pues son pequeños tranquilo amiguito tranquilo yo te voy a soltar ahora aquí la plumilla blanca y vienen otro más aquí del común qué lindo vamos allá vamos a darle su rigs también ahí tenemos vamos a darle otro castellito más a ver si así que hay otro tirando pegadito a la mata ahí por poco pegamos otro gente ahí por poco pegamos otro por poco pegamos otro vamos vamos a tirarle por aquí otra vez para que hay un palito destruyendo en el camino ahí le dieron y se zafó ahí le dieron y Jeremy lo cogió y Jeremy lo cogió gente a mí me tiró falló y Jeremy lo cogió para que ustedes vean como la pica se pone aquí a mí me falla y mi hermano lo coge a mí me falla y mi hermano lo coge para que ustedes vean como es la pica aquí a mí me falla y Jeremy lo coge a mí me falla y Jeremy lo coge a ver si cachamos otro uff poco vamos a ver otra vez hay uno ahí que tiene hambre hay uno que tiene hambre y este hay que tirarle corridito ahí lo tengo ahí lo tengo este es más grandecito este es más grandecito gente este es más grandecito miren este es más grandecito estoy diciendo que lleva ahí en esa esquinita ya llevamos cuatro la esquina está un poquito más grandecito un poquito más grandecito subirlo este ya creció este ya está un poquito más bonito de tamaño y este tiene como su pie y yo no hay que chuler ya miren eso miren qué lindo miren qué lindo ya está ellos y 69 y éste llega ya a la al pie miren qué lindo de spot y los estamos sacando en esa esquinita y aquí mira y en esa esquinita están pegadito a la mata perdónen si se va un poquito la vista ahora voy a soltar esto más rápido antes rápido antes de que se me muera y lo tengo ok pero aquí ya está más grandecito como de su release ese que tiene mi hermano más grande todavía ese que tiene mi hermano más grande todavía el mismo tamaño si el mismo tamaño gente tiene otro más hay gente otro más allá van cinco en el mismo sitio cinco en el mismo sitio para que vean cinco en el mismo sitio voy detrás eso es que la manchita está ahí están velando la hay una corriente una mini corriente en esa área ellos están todos en esa área van todos en esa área pero hay otro más gente otro más tiene yeremí otro y él me lo va a soltar ahí lo soltó van todos en esa esquina para que vean seguimos vamos a ver si cachamos otro en esa esquinita ya a mí no me dieron posiblemente ya son los cinco seis que cogieron ahí vamos a movernos por tres para tirarles en otra esquina aquí vamos por otra esquina ahí tengo gente tiene ahí en este otro en esta otra esquina tirando y pegando tirando y pegando gente tirando y pegando uff que día que día tirando y pegando miren otro más pequeñito pero otro más y eso todavía no es la hora todavía no es la hora y yeremí tiene otro más miren otro más yeremí acaba de sacar el otro sacaste otro ahí mira ahí está ese se soltó solo ese se soltó solo vamos para acá otra vez seguimos ahí la mata de nuevo creo que esta no va a sobrevivir la plumilla ahora creo que está ok si sobrevivió si sobrevivió bueno pues gente seguimos con la ultralight porque están están picando so que vamos a hacer otro castellito aquí ahí venía ahí venía algo detrás ahí venía algo detrás pero el tiro no fue muy bonito a mí me gustó pero parece que para el pé no no fue muy bonito vamos a ver ahora vamos a ver vamos a ver ahora si lo logramos logramos capturar gente todavía como les digo no es la hora todavía no es la hora la hora aquí es en las tardes a eso de ya las seis cinco de la tarde y ya vieron la actividad cómo está esto se va a poner muy bonito en la tarde de hoy muy bonito en la tarde de hoy vamos a ver si puedo llegar allá un área que me gusta allá atrás allá al frente que diga allá al frente hay un área que me gusta vamos a ver si aparece un buen sábalo para pelear un buen sábalo con ultra a ver si se lo me dio rápido que le está gustando el movimiento rápido le hemos pegado a la otra orilla no tengo mucho hilo en esto esto es tratar de de aguantarlo lo más posible a ver si bueno seguimos le gusta a veces el movimiento rapidito yo no sé estos aquí son como yo los engaño a mí me gusta engañarlo vamos a ver que aquí ahorita había uno ustedes lo vieron no sé si lo vieron por ahí por ahí está parece que es uno de los que solté ahorita todavía y esto es mi gente el caño Martín Peña pronto esto será un spot o un sitio que muchos les va a gustar uff ahí se movió algo bastante grande si eso era bastante grande lo que acabo de ver ahí era bastante no bastante bastante pero tenía su yo pongo su pie y medio el que acabo de ver salir ahí tenía como su pie y medio que pasa es que el viento está ahí me mueve la me mueve el tiro tenía su pie y medio ese ese si estaba bonito le vi la sombra salir aquí este tiro me salió feo bueno seguimos mi gente ya vieron vamos allá la tribu fishing club PR vamos arriba gente les había dicho que no íbamos pero donde mismo les dije que vi uno como pies y medio salió otro pequeño están saliendo muchos chiquititos muchos robalos pequeños están saliendo después de esta crecida que hubo están saliendo muchos peces pequeños pero eso es bueno porque ahí se fue solo está bien déjame ver si lo puedo agarrar aquí veanlo aquí veanlo aquí ahí Jeremy por poco coge uno bastante bueno Zábalo Jeremy le dio un jaloncito algo bueno vamos a ver si logro acá darle detrás gente como les digo esto no es la hora todavía es súper súper temprano miren el sol que está haciendo y ellos están afuera ya ellos están ya activos como uno dice acá vamos a ver si logro capturar otro en esa esquina si vi movimientos vi movimientos cada vez que corto cada vez que corto ahí es que salen vamos a ver si logro darle otra vez darle un poquito más suave que aquí hay un poquito basura esto un poquito bajito vamos a traerlo y por poco por poco por poco por poco otra vez por poco amiguito ven vamos para que saquen cámara ven y te voy a soltar te voy a soltar vamos a ver el agua está oscura le estoy dando con colores claros y el agua está oscura ahí tengo ahí tengo ahí tengo ahí tengo otra vez mi gente ultralight recuerden que estamos pescando ahora mismo con ultralight con ultralight otra miniatura otra miniatura ultralight mi gente y venía algo detrás bastante chévere no sé si se percataron es que estaba estaba enseñando el pez o mejor no lo llegaron a ver miren otro aquí pero venía algo detrás parece que grande a llevárselo aquí aquí sucede eso aquí hay veces que capturamos un pez pequeño de momento aparece un sábalo aparece otro robalo y lo que pues uuuh 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 que jalón uuuh gente yo sé donde están otra vez están ahí otra vez donde cogimos 5 o 6 horitas ahí están de nuevo lo acabaron no sé si lo vieron ahí venía de nuevo voy por la gorilla voy por la orilla ahora voy por la orilla voy por la orilla es que lo que pasa es que hay una palmita ahí y parece que la palmita le está creando un poco de corriente al parecer y ellos están ahí vamos échatelo vamos vamos para que salga en cámara amiguito vamos déjame tirarle por fuera esta vez déjame tirarle por fuera vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta vez por fuera ay ay mira para ahí mira para ahí no me está dando no me está no me lo está echando bien está mañoso está tirando pero está mañoso no quiere comer bien vamos a traerse la suavecito ahí está ay se soltó madre otra vez 3 strike gente 3 strike y lo que estamos usando es un octavo o sea que no estamos usando nada grande nada un octavo y pienso pienso que un octavo para ellos es súper perfecto ayer a mí tenía algo y se acaba de zafar está grandecito están llegando gente están llegando la tribu fishing club mi gente si no están suscritos los invito a que se suscriban nos sigan en nuestro grupo de facebook se llama la tribu fishing club PR ahí tenemos aproximadamente como ya vamos para las 3 mil personas tenemos un sorteo mi gente de un kayak para diciembre así que aprovechen es totalmente gratis solamente haces un videíto pescando con una captura y solamente tienes que decir quiero un kayak de aquaesport para pescar con la tribu y automáticamente lo subes obviamente a nuestro canal a nuestro grupo de facebook y ahí nosotros tomamos la información número de teléfono y cuando hagamos el sorteo en diciembre estaremos llamando si fuiste el ganador así que ya saben vamos a seguir por aquí es súper sencillo participar no es nada difícil ahí está este es bastante bueno se los dije dobleta dobleta hey dobleta jeremy tiene y yo tengo uno bastante bueno yo tengo uno bastante bueno a ultralight mi gente este está bastante bueno y estoy a ultralight ave maria jeremy ya tiene ven a jeremy ahí chiquito pero cuenta yo tengo uno acá bastante ya un poquito más grandecito vamos a ver si no se me zafa vamos a ver si no se me zafa ya cuando lo vaya a levantar vamos a ver si no se me zafa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y aquí está aquí está la dupleta aquí está la dupleta miren la dupleta aquí mi gente miren la dupleta jeremy tiene el del que tiene aproximadamente como 6 pulgadas 7 pulgadas más o menos y tengo el mío de acá que tiene sus casi pies casi un pie y 2 3 pulgadas los primitos vamos allá ahora le damos su liberación yo suelto el mío por aquí gracias amiguito y jeremy va a soltar el del por allá vamos allá que dupleta vamos arriba mi gente bueno volví gente yo soltando el que tenía ahora mismo y se soltó pero me acaba de tirar anterior la este que acaba de tirar tiró uno que ese sí estaba bastante gordo bastante bueno gente esto yo no sé que no sé por qué no se lo echó porque esto es una plumilla de un octavito yo ahorita les voy a montar los matadores que ustedes saben posiblemente sepan cuáles son que son los puñes lures los flux 3.75 que con eso ellos se lo echan ahí tengo y tengo tengo otro más ellos están hambrientos ellos están hambrientos y tengo otro más tengo otro más para la lista y para el video así que esto me está gustando miren que chuleria miren que lindo otro más soltamos por aquí yo no he cambiado fuete yo sé que si a lo mejor pego uno bueno pues pero plumillas plumillas tengo ahí bastante pero tengo que estar ese es bueno hay uno con hambre y es bastante grande hay uno con hambre y es bastante grande acaba de salir debajo de la mata va a salir debajo de la mata tú lo viste Jeremy gente están ahí ahí están ahí al frente yo espero que cuando tire es que hay una como les dije hay una mata y esa mata le está creando corriente en su área y ellos están súper emocionados ahí salió de nuevo antes que se me vaya vamos a tirarle rápido no quiere salir el de ahí está bien pegadito a la orilla mira ahí salió de nuevo pendiente él está buscando pero no no llega donde está tira la plumilla suave él no llega donde está la plumilla se está haciendo medio el vago vamos a tirarle otra vez rapidito por aquí suavecita tercera suavecita ah maría gente aquí el más grande que se ha sacado en este caño 6 libras el más grande 6 libras robalo robalo de 6 libras el más grande por el momento ahí lo tengo ahí lo tengo le estoy diciendo que este es más grande se lo estoy diciendo vamos a ver si no parte este el fuete porque este fuete estaba medio lastimado ahí lo tengo miren que lindo este si es más lindo este si es lindo vamos como corre vamos este si es lindo este si es lindo y grande se los dije este si es lindo y grande como chilla ay 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 miren dame la manito ahí el fuete agarra el fuete que hay un palo es a ver si puedes agarrar el fuete o la boca de él y subirlo el fuete y la boca rápido ahí Jeremy me dio la mano y vamos a ver si está ahí o se fue vamos a ver se fue Jeremy no dejó que lo subiera ay Jeremy no quiso subirlo Jeremy bueno son cosas que pasan por no tener nada son ni figriz ni nada eso tenemos pero están guardados pero eso pasa eso pasa vamos seguimos por ahí vamos a ver seguimos ese es el grande que estaba por ahí jugando con la plumilla y tengo otro como quiera no importa ese se nos fue pero tengo otro ese se nos fue pero tengo otro gente eso no importa eso es lo de menos eso es lo de menos tranquilo no se preocupen tranquilo no se preocupen este es más pequeñito este es más pequeñito este se echó la plumilla ya tienen hambre estos animalitos hoy Jeremy estos animalitos tienen hambre hoy miren otro aquí animalitos tienen hambre hoy vamos a quitarle la plumilla miren que chulería en los sports de nosotros y vamos a darle release por aquí bueno vamos a seguir vamos a seguir si están ahí hay que seguir y aprovechar el video la vemos rapidita por aquí la traemos lentita y de nuevo vamos vamos amiguito vente ven vamos bueno gente vamos es lo que seguimos aquí vamos a ver si si logramos cachar el de ahorita uno grandecito vamos creo que más pegado a la mata es lo que le está gustando a ellos ellos están pegados a la matita pero me exagero ese pegado a la mata y creo que lo voy a encajar aquí mira no lo encaje abajo y lo voy a encajar aquí al ladito lo saqué todo a ultralight todo a ultralight de mi parte ¿verdad? de mi parte todo ultralight Jeremy anda con con un amedium falta un buen sabalito es lo que nos falta para el video ahí tenemos otro pescadito más otro robalito más tenemos otro robalito más este creo que tiene buen tamaño también este tiene buen tamaño también todo ultralight mi gente o ultralight vamos ya este tiene buen tamañito también no tanto pero tiene su par de pulgaditas lo subo gente ¿cuántos peces llevamos ya? no sabemos pero sabemos que hemos cogido bastante ¿verdad? aquí le damos release y como les dije seguimos porque ellos están ahí y mientras estén ahí hay que aprovechar aquí acabo de coger una hoja ya se soltó ahí mientras hay peces hay que aprovecharlo otra hojita más ¿otro pescado más? no puede ser en el mismo lado ¿otro pescado más? gente sí otro pescado mira otro más esto es soltando y cogiendo soltando y cogiendo soltando y cogiendo qué picada más brutal miren qué picada más brutal qué picada más brutal y acabo de coger un fast snook voy a coger un fax mira ahorita estaba hablando del fax aquí cogí uno más pequeño más gordito y tiene el espuelón bien pronunciado aquí abajo y también le damos release gente qué día qué día qué día este tiro fue súper perfecto este tiro fue súper perfecto también este tiro fue súper perfecto pero no les gustó esa esquina están por el lado derecho de la mata que les dije la penca como una mata de coco ahí o algo dentro del agua me dijo Jeremy ahorita están aquí nada mi gente esta es la tribu Fishing Club PR seguimos vamos allá un castellito en esta área aquí vamos a ver estoy probando ahora estoy probando pero no no sabe muy bien vamos a ver vamos a ver tengo ahí tengo pequeño están saliendo pequeñitos pero está bien no importa creo que quiero probar algo y vamos por aquí que lindo y le damos su liberación vamos allá la tribu gente que digo ahorita que faltaba mira ya acaba de llegar el yo-yo y pagarle la bienvenida acabo de pegar un sabalito bienvenido yo-yo bienvenido voy a cambiar porque está con gomita pues deja se la trago no está ahí hay una plumilla ahí esa plumilla era mía papá de hace tiempo deja que tú la veas esa plumilla encajilló a principios aquí y la acabo de encontrar bueno gente los locos acabo de coger un loco vamos a sacarle la plumillita zapalito el que faltaba miren que chulería que lindo y sano y salvo lo vamos a soltar ahora ay sano y salvo vete por ahí gracias amiguito sano y salvo lo vamos a soltar seguimos tirando con la plumilla blanca seguimos tirando con la plumilla blanca vamos allá ahí yo lo voy a sacar las hormigas y vamos a seguir por ahí para abajo es que hay peces para botar hoy hay un montón de peces hoy así que vamos la tribu mi gente vamos allá